¡Hola! Nos llamamos 1B10, 2 ZAK, Asteroide y 3 Jokstum. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a enseñar a cómo vivir en el espacio y a vivir en el espacio! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy a esa parte! ¡Uy, me voy! ¡Voy para abajo yo! ¡Vale, pues yo me voy ahí! ¡Oh, qué bonito! ¡Mira, la luna! ¡Mira, la luna! ¡Me voy! ¡Me... están cayendo! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Están cayendo el meteorito! ¡Me voy! ¡Meteoritos! ¡Uh! ¡Vengo! ¡Grande! ¡Vengo! ¡Grande! ¡Grande! ¿Cómo lo haces? ¡Uh! ¡Yupi! 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 ¡Uh! ¡Mira! ¡Hala! ¡Qué grande! ¡Mira, te se ha perdido! ¿Dónde estás? ¡Ya es demasiado tarde! ¡Y nos... y a dónde nos tendremos que ir? ¡Y nos tenemos que ir! ¡Ah! ¡Pasa a dormir! ¡Pues yo ya me duermo! ¡Adiós! ¡Pues yo también me duermo! ¡Me voy aquí, aquí, aquí! ¡Me voy! ¡Mira, yo me monte en este! ¡Espera! 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 ¡Mira! Mira, mira que pasa acá Mirar, mirar donde estoy Ja, ja, ja Ja, ja, ja Oh, mira Como mola eso De toritos, ¿lo ves? De toritos, de toritos Pero tenemos que hacer grande, grande, grande Así no nos van Oh, mirar Que pequeñito De toritos, de toritos De toritos De toritos De toritos